Eso es posible y también a quienes nos están siguiendo por el canal de YouTube y a nuestras redes. Gracias. Voy a empezar por Silvia. Silvia, ¿nos podés contar qué barreras tuviste que romper para estar en tu rol actualmente y qué nos dirías que tenemos para seguir incidiendo? Bueno, buenos días a todos y a todas. En realidad no tuve que romper barrera. En realidad recién escuchaba lo que decía Cayo, esto de ocupar, resistir y transformar. Y creo que sin saber qué eran esas palabras es lo que vengo haciendo desde que decidí formar parte de la comisión directiva. Yo fui la primera mujer en la historia del club en estar integrando una comisión directiva en el 2008. Terminó ese mandato, me retiré del club y me volvieron a buscar. Debo haber hecho las cosas bien, supongo. Y entonces esto que digo de ocupar, resistir y transformar, creo que fue eso. Siempre mi decisión fue ocupar el lugar porque nadie te va a... digamos los lugares que no ocupamos los van a ocupar otros. Entonces me parece que nosotras no tenemos que esperar que nos vengan a buscar para formar parte, para trabajar, para colaborar con el club. Yo siempre digo que mi corazón es rojo una mitad y negra la otra porque es mi segunda casa, el club. Y me parece que, ¿qué es eso? Es tomar la decisión de participar, tomar la decisión de transformar. ¿Qué sé yo? Yo no quiero ser presidenta del club. Lo que quiero es que mis hijas y en algún momento mis nietos puedan ir al club y disfrutar de lo que yo disfrutaba cuando era chica. Y entonces me parece que lo único que queda es trabajar para eso. No esperar que alguien te venga y te diga, tenés que hacer esto. No, bueno, mi tarea ahora es en la Secretaría de Fútbol Femenino y tengo todas las pilas puestas ahí. Pero creo que, ¿qué es eso? Es tomar la decisión de trabajar, de ocupar el lugar que si no lo ocupo yo, lo voy a ocupar otro. Por suerte, este año tenemos en esta comisión directiva, somos tres mujeres, una de ellas con firma, es la primera vez que tenemos una mujer con firma en el club. Y bueno, tenemos el mismo espacio que tienen los hombres. La verdad que tengo que decir que mis compañeros de comisión directiva nos dan toda la posibilidad de trabajar a la par de ellos. Obviamente no estoy en las decisiones, mi cargo de vocal no implica estar en la decisión de qué jugador traemos o qué jugador no traemos. Pero sí en lo que corresponde a mi función en la Secretaría de Fútbol Femenino o en la colaboración en el colegio o en la pensión, sí tengo las decisiones y se me respeta igual que a cualquier compañero de comisión directiva. Muchísimas gracias Silvia. Y esperemos que sí puedas estar en las decisiones de qué jugador y qué jugadora se trae. Y como estamos ante New, vamos a preguntarle a San Lorenzo, Karina. Hola, buenos días a todos y todas. Bueno, es un honor estar acá. Muchas gracias a Rodo y a Vero por la organización de semejante evento, la verdad, un placer realmente. Primero tuve que romper barreras propias, mis propios miedos, el pensar si podía o no, si podía estar a la altura de las circunstancias. Bueno, ingresé en San Lorenzo en comisión directiva en el año 2019, es decir que tengo mandato hasta fin de este año. Y bueno, estar en San Lorenzo me llevó a trascender el club, a trascender la frontera del club, de salir de la zona del confort del club, donde también tengo compañeros generosos y que es un club de puertas abiertas que nos permite trabajar libremente todo este tipo de cosas. Y así empecé a integrar otros colectivos de mujeres, como FAMUD, como MACFOOD, para trabajar para que todos los clubes tengan esas posibilidades. Es importante esto, ¿no? O sea, no mirar solamente la propia institución, sino mirar el colectivo del fútbol y del deporte en general. Digamos que el mundo del fútbol es muy particular, es muy machista. Entonces, bueno, romper con todas esas cosas es difícil, es un largo camino, pero me hace feliz saber que a las nuevas generaciones les dejamos un camino allanado en muchas cosas, faltan muchas cosas. Pero bueno, por ejemplo, en San Lorenzo tenemos cupo femenino en todos los órganos de gobierno. Somos uno de los pocos clubes de la Argentina que tiene cupo femenino obligatorio en comisión directiva, en comisión fiscalizadora y en asamblea. Entonces, ya con ese estatuto reformado, yo ingresé en el año 2019 e integro esa comisión directiva con mujeres de manera obligatoria. Me parece que esa no es la realidad de todos los clubes y no es la realidad de todos los deportes. Acá tenemos compañeras de otros deportes. Entonces, me parece que hay que tener una mirada amplia, una mirada federal. Por eso esto de trascender la frontera de la propia institución y empezar a trabajar en los colectivos femeninos. Por ejemplo, McFood y FAMUD trabajan impulsando las leyes de paridad. Con FAMUD se trabajó en toda la pandemia con las capacitaciones para lideresas. Que no sé, Vero me sabrá decir la cantidad de mujeres que recibieron esas capacitaciones. 4.000. Bueno, Rodo me pasa el dato. 4.000 mujeres recibieron esa capacitación de lideresas. Entonces, me parece que es muy importante esto. Las mujeres nos seguimos capacitando. No es fácil el camino. Sufrimos micromachismos todos los días, que eso sería para armar otra conferencia. Pero bueno, me parece que es esto. A llenar el camino, romper los prejuicios, romper los miedos, sentarnos a dialogar con los varones, también plantear cuáles son las necesidades. Hay que irrumpir y los lugares se conquistan, pero una vez que se conquistan esos lugares hay que trabajar para ampliarlos, para mejorarlos, para tener sanas y buenas prácticas, que mejoren la convivencia del trabajo, que entiendan también que tenemos una mirada diferente en un montón de cosas. Tampoco integro el Consejo de Fútbol de mi club, pero sí tengo a cargo el área social, que es un área muy importante, que tiene un trabajo impresionante. Pero quiero volver a esto de los colectivos femeninos. FAMUD, por ejemplo, trabajó el año pasado y el anteaño con iniciativas ciudadanas, trabajó con pequeños clubes de provincias, por ejemplo, no tan pequeños, en club de canotaje de Santiago del Estero, de Río Negro, de Mercedes San Luis. Entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer, que tenemos que ayudar. Y algo importante de esto es que cada triunfo de las mujeres en la institución que sea, cuando se crea una nueva Secretaría de Género, cuando una nueva institución tiene su protocolo, una nueva institución instituye el cupo femenino, es un triunfo de todas. Realmente es así, y así lo sentimos, así tenemos que trabajar. Así que son tan importantes estos foros para que nos escuchemos, para que entendamos las necesidades y también entendamos esto de lo federal que tiene que ser, por eso es tan importante este encuentro de hoy, porque el interior tiene otra realidad completamente, ni hablar de los otros deportes. Entonces pensar la perspectiva de género desde el mundo fútbol en capital federal es un error, es una falacia, entonces debemos ampliar nuestra mente y escucharnos entre todos para mejorar las cosas y como decía antes, allanar aún más el camino. Queda mucho por recorrer, no todas las instituciones tienen esa apertura como para modificar estatutos, para hablar de protocolos, para hablar de cláusulas de rescisión de contratos de jugadores de fútbol, sabemos que hay muchos intereses detrás de todas esas cosas, entonces es importante que podamos dialogar y podamos llegar a un consenso sobre este tema. Así que muchísimas gracias a todos nuevamente, la verdad que es un placer y creo que es importante que estos ciclos se continúen y que podamos hablar también de estas cosas. Muchísimas gracias, Karina. Y ahora le vamos a dar la palabra, nos vamos un poquito a la pantalla, que tenemos Isabel García Sanz, que nos está acompañando desde el otro lado. Para nosotros es un honor también contar con tu presencia en vivo y en directo para que nos puedas compartir los avances. Nosotros miramos muchas veces desde aquí qué barreras y también qué conquistas ya tienen y que nos puedan compartir, para nosotros implica una escucha activa. Bienvenida, muchas gracias. ¿Estás muteada, Isabel? ¿Estás muteada? ¿Estás muteada? ¿Quiénes tienen el streaming? ¿Se podrán comunicar con ella? Claro, por eso. Por eso. ¿Estás muteada? ¿Estás muteada? ¿Estás muteada? ¿Estás muteada? Entendió. Mientras solucionamos los temas técnicos, porque no escuchamos, vamos a darle la palabra a otras de nuestras integrantes para poder avanzar y no demorarnos. Y luego vuelvo a ti, Isabel, ¿sí? Bueno, Julia. Vamos a ir para Julia, que es integrante del Comité Olímpico Argentino, otra realidad del deporte, donde queremos preguntarle, aquí ya, además de las barreras que naturalmente hay que conquistar o vencer, si se ha tenido que encontrar con situaciones de tener que acompañar algún tipo de denuncia en abusos o si han tenido que activar algún tipo de protocolo de género, cuestiones que en los clubes por ahí ya ahora son más mediáticas y más conocidas en otros ámbitos del deporte en que estadio estamos. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar. Gracias por que estemos trabajando en todo esto. De eso se trata pasar a la acción, ¿no? De esto que conocemos, que sabemos, es cómo accionamos. Y este pequeño país, como digo yo, el deporte olímpico, que a veces muchos, la mayoría lo ve por la televisión, pero somos algunos de ustedes que solamente estábamos un poquito más locos y continuamos, insistimos, insistimos, y llegamos a esto del deporte olímpico que, bueno, a veces suena como más selecto, pero no es así, simplemente la decisión de unos de seguir para adelante, hace que el deporte olímpico, la pantalla y la televisión nos sirva de comunicador, ¿no? Nos sirva de expresión. Y en el mundo olímpico tenemos esto de los valores olímpicos, que parece también a veces un eslogan, pero realmente lo vivimos así, atletas, entrenadores, jueces, que es la excelencia, ¿sí? Esto es lo que es la elite, ser más fuerte, más alto, ¿sí? Esto que nos gusta a los que competimos, pero los otros dos valores es respeto y amistad, ¿sí? La palabra respeto es una palabra que en el mundo olímpico la estamos practicando todo el tiempo, el deporte la practica todo el tiempo, saber de reglas, ¿sí? No hay deporte si no hay reglas, el deporte es eso, ponernos de acuerdo en algo y todos respetarlo, ¿no? Todos ponernos de acuerdo y así divertirnos. Y la palabra amistad también es eso, el contacto, las redes, ¿sí? Sumar esfuerzos, el trabajo en equipo, todo eso es lo que nos hace un poco también los eslogan del deporte olímpico. Y lo que hacemos desde el Comité Olímpico, y ahí también llegó y no pudo estar porque estaba enfermo el presidente Mario Mossia, somos un gran equipo que nos dedicamos o que nuestro desafío es transformar, otra de las palabras que nos regalaron hoy a la mañana. Entonces, cómo eso que sabemos, cómo esas barreras, yo siempre digo, cada vez que aparece una barrera, está buenísimo, es la posibilidad de bajarla. Si no la encontramos, no la podemos bajar. Y cuando la bajamos, la bajamos para muchos. Entonces, en este caso, el Comité Olímpico y nuestro deporte olímpico, que a veces parece tan sectario o para tan pocos, es la gran pantalla que llega a todo el mundo. Y desde ahí estamos transformando. Y el mundo olímpico, todos en el mundo, los atletas, estamos colaborando para eso. Entonces, van a ver en los Juegos Olímpicos que ya no hay un solo abanderado, que casi siempre era hombre, siempre hay dos, hay un hombre y una mujer. Van a ver que en las organizaciones es obligatorio tener este famoso cupo, que a veces también controvertidamente, pero eso hace que hoy muchas de nosotras estemos en posiciones de toma de decisión y confirman la mano. También aparece en otro de los datos que pasaron hoy a la mañana, empieza a aparecer el deporte mixto, porque es muy difícil tener categorías para todos. Es verdad, hay una cosa que es una realidad, no podemos ir todos. Entonces, empecen a aparecer soluciones que sí nos contemplan a todos. Entonces, hoy el deporte mixto, el deporte urbano, es hacia dónde va el deporte olímpico. Entonces, a mí me cuesta mucho hablar muchas veces de género, lo estoy aprendiendo. Si bien fui la primera mujer que estuvo en la Selección Nacional de Remo, ¿fui la primera mujer que remé? No. Muchas mujeres remaron, pero no podíamos ser Selección Nacional, no nos podíamos poner la camiseta. ¿Cómo pasó eso? Bueno, qué suerte me tocó a mí. No sé, ser intensa o dar esa lucha. Entonces, moraleja la que sabemos todos, ocupar los espacios y derribar esas barreras. Ojalá que aparezcan, ojalá que se visibilicen cuál es el problema. Hoy hablábamos, tenemos que encontrar cuál es el problema para solucionarlo. Ir a la acción. Estar acá es ir a la acción. Felicito a todos los que están ahí, a todos los que pasamos por acá. Porque fundamentalmente yo creo que las redes son una estrategia y un camino que tenemos que, más allá de los pensamientos de qué lado estamos uno, de qué lado estamos el otro, de qué deporte nos reúne o no, o en qué género nos paramos, ¿no es cierto? Yo creo que ahí está el secreto. El famoso trabajo del equipo, que de eso los que nos gustan el deporte sabemos todos. Ahí está el respeto, la generosidad, la intensidad que tenemos los que estamos en el deporte, porque nos gusta esto de la competencia, de ir por los desafíos, pero de ganar, ¿no? Nos gusta. Si estamos en el deporte nos gusta esto de ganar. Así que muchas gracias. Nos vamos acá con mucha energía renovada que la necesitamos y con otra vez nuevos contactos que, bueno, a ver a dónde nos llevan. Muchísimas gracias, Julia. Una alegría que nos estén acompañando, que podamos hacer sinergia y qué bueno también tener la honestidad de decir, nos ha costado incorporar el género, porque eso es importante también, hacer esa mirada donde no es tan sencilla, ahora es mucho más fácil hablarlo, pero en la práctica son barreras que tenemos que ir trabajando. Bueno, le damos nuevamente la bienvenida a Isabel. Isabel, ¿nos escuchás? Ahora queremos escucharte nosotros. Hola, buenos días. No sé si me escucha… Yo os escucho perfectamente. Sí, te escuchamos y te estamos aplaudiendo, dando la bienvenida. Muchas gracias. Sí, yo os he escuchado perfectamente toda la intervención de mis compañeras de la mesa. Por supuesto, agradeceros la invitación para poder acompañaros en este foro tan importante de debate en el que lleváis ya unos cuantos paneles y he podido disfrutar también de las intervenciones precedentes. En la línea de lo que estáis comentando y de lo que hablabais, sí que es cierto que no es sencillo llegar a puestos dirigentes para mujeres en un mundo eminentemente masculino, el mundo del deporte, sobre todo a nivel de dirigentes, es masculino. Yo sí he encontrado alguna que otra barrera para llegar a donde estoy. Ha sido 30 años de trabajo desde que comencé en el mundo, en mi deporte, en salvamento y socorrismo. Y, bueno, pues sí he compartido un poco la experiencia que he tenido en ese ámbito. Yo llegué muy jovencita, con 19 años, a este mundo, a este deporte, a través de la parte profesional, con la formación de guardavidas y ejerciendo como tal. Y a partir de ahí conocí el deporte y empecé a trabajar en todos los estamentos, en el ámbito técnico, en el ámbito arbitral, en el ámbito directivo. Y hace, en el año 2000, hace más de 20 años, llegué a formar parte de la Junta Directiva de la Federación Española, obviamente dirigida por un hombre. Hasta este momento, nuestra federación ha sido eminentemente también masculina en el ámbito directivo. Y lo que vi en esa dirección y en esa dirección federativa no me gustó. Yo no tenía intención de llegar a ser presidenta de la Federación Española, ni me planteaba presentarme, pero vi cosas que no me gustaron, de despilfarro económico, mucha agresividad en las competiciones, muchos problemas con el deporte base, una gran desorganización, un descontrol importante. Entonces, no me gustaba. No me gustaba y decidí dejar la Junta Directiva, intentar que hubiera un cambio en esa dirección y en esa dirección de la Federación Española. Y al ver que no era posible, en 2004 me planteé el presentarme a las elecciones de la Federación Española, precisamente para cambiar a esa persona que yo entendía que era nociva para nuestro deporte y para nuestra proyección. En ese momento empezaron las llamadas, primero intentando convencer para dar un paso atrás en que en todos los estamentos, el deportivo, el directivo, el arbitral y el técnico, las mujeres se impliquen, las mujeres estén y formen parte de la Asamblea. Y todos mis colegas, en este sentido, en España somos 64 federaciones. Cuando yo accedo a la presidencia de la Federación Española, éramos cuatro las mujeres que presidíamos Federaciones Españolas. En este momento solo quedamos dos, la Federación Española de Remo y la de Salvamento y Socorrismo, que presido yo. Hemos retrocedido un poquito en ese ámbito, pero sí que es cierto que en las federaciones olímpicas, que somos 26 ahora mismo, todos mis compañeros son hombres, todos son presidentes, pero ese respeto que te ganas con la confianza y con el trabajo ha supuesto que en 2013 me votaran para representar a todas las federaciones no olímpicas en el Comité Ejecutivo. Isabel, perdón que te interrumpa, ¿me escuchás? Antes que nada, nosotros teníamos una idea un tanto más utópica de tu llegada a tu cargo, por lo tanto nos ha sorprendido con este detalle, donde la violencia no está exenta y entendemos que muchas veces puede ser un modo operandi ante las resistencias de una mirada diferente, que naturalmente el género también es uno de los que lleva impregnada esa mirada diferente, pero hasta podemos sentir cierta sororidad desde la Confederación Argentina cuando son esas batallas que hay que dar en lo cotidiano. Estamos muy, muy ajustados de tiempo, lamento, nos da para fácil varios minutos más que nos pueda seguir acompañando, pero esto es un punto de arranque, un inicio que vamos a invitar seguramente a estar en contacto en función de otras actividades y tengo que darle la palabra a compañeras que están en este momento esperando también para tener su momento. Te agradecemos nuevamente y quedemos en contacto porque tenemos muchísimo para trabajar desde una sororidad activa donde todo tu trabajo se ha capitalizado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y ahora le vamos a dar la palabra a Cecilia Rodríguez, que ya nos puede aterrizar en este panel en función también de su rol como deportista, como dirigente, bienvenida. Muchas gracias. Clara concisa. Bueno, muchas gracias Isabel, un gusto escucharte. Yo quiero agradecer a Rodolfo, a Verónica, de todo el trabajo y este espacio de encuentro donde claramente distintas trayectorias, de distintas mujeres, de distintas ramas del deporte, nos sitúan acá, nos permite escucharnos y nos permite también empatizar con algunas historias, reconocernos en otras y pensar en qué barreras y qué cuestiones tenemos que seguir derribando. Yo soy brevemente Presidenta de la Confederación Argentina que tiene el Sextobol, que nuclea... ¿Saben qué es el Sextobol? Muy bien. Muy bien. Bueno, bueno. Es una pregunta que lamentablemente tengo que hacer porque el Sextobol es un deporte argentino. Es un deporte argentino creado por Romero Brest y que para hablar de este piso, de las cuestiones de equidad de género, creo que estamos altamente capacitadas y que podemos expresar. Si necesitan hacer el café afuera y yo así puedo hablar y no desconcentrarme con el murmullo de quienes no les interesa lo que estoy diciendo. Decía que el Sextobol, digamos, ha sido discriminado justamente por ser un deporte practicado básicamente por las mujeres. Gracias. 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 Gracias.